Estaban comentando los panelistas en este panel que acaba de concluir. Tendremos aquí a Rodrigo Jiménez, gerente general de SISTEB, quien tiene amplia experiencia como consultores en el sector eléctrico y un gran conocimiento del sector regulado, de las regulaciones. Jesús Tamayo, director de COES Perú, que estuvo mucho tiempo a cargo de Ocinergmin, que es el órgano regulador del sector eléctrico. Y Ismario González, director ejecutivo para América Latina de Fluence Energy, quienes están trabajando muy fuertemente en el tema de almacenamiento de energía, que ciertamente es otro de los aspectos que están cambiando el modelo de negocio. El panel va a ser moderado por Jimena Oviedo, social directora de IESD, con amplia experiencia también en el análisis de regulación y de mercados eléctricos. Dejo entonces a Jimena y al panel, le doy la bienvenida a Rodrigo, a Jesús y a Ismario y podemos comenzar. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Efectivamente, en el panel anterior se trató y se introdujo un poco el tema de la transformación de la matriz energética, no solo a nivel del mercado local en Chile, sino que también mirando las modificaciones regulatorias y normativas que se están implementando en Perú. Perdón. Este panel, como ya lo dije, se denomina reinventando el modelo de negocio del sector eléctrico y para ver qué es lo que tenemos que reinventar en el fondo, tenemos que ir un poco de conversar y darle contexto de a qué es lo que nos estamos enfrentando. Hoy día principalmente nos estamos enfrentando a un cambio o a exigencias desde los clientes y desde los usuarios de los sistemas distintas a las exigencias que teníamos antes y eso nos pone nuevos desafíos, no tanto desde el punto de vista técnico, sino también económico, muy bien lo mencionó uno de los participantes del panel anterior, que los incentivos hoy día están dados por el comportamiento económico en el fondo y los precios que puedan obtener los clientes libres y cómo en el fondo podemos hacer que un sistema en su totalidad sea más robusto, sea más flexible, sea más renovable y además puede transferir toda esta, en el fondo, ganancias o eficiencia hacia los clientes finales. Hoy día me acompañan, como me dijeron, Rodrigo Jiménez, que es gerente general de Sistep, y con quien quería comenzar la discusión, consultando respecto de cuáles crees tú que son los principales desafíos técnicos, económicos y regulatorios, que nos enfrentamos como mercado para hacer estos nuevos requerimientos de mayor integración y penetración de energías renovables, como en las energías renovables, a lo mejor se podrían hacer cargo de la demanda, o sea, de la oferta que está saliendo por la descarbonización, y cómo ves tú que se deberían desarrollar el mercado de la flexibilidad dentro de este mismo contexto. Perfecto, gracias Jiménez. Muchas gracias acá al panel, a la audiencia, en este nuevo formato, que nos estamos acostumbrando todos, así que espero tener buena señal, que me escuchen bien y que mis hijos no se crucen por la cámara. Mira, lo primero, comentarte quizás poner un paraguas más general, es que es de dónde viene todo esto y un poco en qué estamos en Chile, o sea, claramente, cuando hablamos de flexibilidad, servicios comentarios, cambios, el origen es claro, y acá hay una baja de los costos de inversión importante en centrales, particularmente eólicas y solares, o sea, las eólicas ya están en torno a los 37 dólares, megawatt hora, costo de desarrollo, 40 dólares, las centrales, perdón, la fotovoltaica, 37 dólares, 40 dólares, las centrales eólicas, según Lázaro, y son costos que han venido decreciendo desde hace ya quizás un poquito menos, una década, y que acá en Chile se empezaron a sentir muy fuertes desde las licitaciones del 2014, en donde se desarrollan muchos proyectos renovables en base a esas dos tecnologías específicas y otros más, pero básicamente concentrados en esas dos, y estamos en un escenario en donde se espera que solamente de aquí al 2024, en cuatro años más, se con, más o menos, un número grueso, 3.000 megawatts de capacidad instalada se incorporen al sistema eléctrico chileno, y otro de fotovoltaico, y otros 3.000 megawatts de capacidad instalada de eólica. Entonces claramente eso habla de desafíos que tenemos a futuro, y ahí está el origen de los desafíos que tienen que ver con la flexibilidad de los servicios complementarios. No es que la flexibilidad de los servicios complementarios estén cambiando el paradigma y el modelo de negocio, sino que es esto u otro lo que está haciendo cambiar el modelo de negocio, y no está exigiendo modernizar la regulación y preocuparnos de la incorporación de los elementos necesarios para la flexibilidad del sistema. ¿Ya? Tengo algunas impresiones más, pero no me quiero extender, así que, no sé si, ¿cómo quieres, Jimena, continuar la discusión? Gracias, Rodrigo. No, la idea era un poco que dieramos un inicio en este contexto general, y después a lo mejor preguntarle a Ismario, quien es director ejecutivo de América Latina de France Energy, y quienes están viendo también a nivel global el tema de la transición energética, y están enfocados principalmente en los sistemas de almacenamiento. Como bien decías tú, Rodrigo, claro, la flexibilidad no nace por sí sola, ¿no? Sino que nace por los requerimientos de integración de estas nuevas centrales. Y ahí, Ismael, si nos podrías comentar un poco cuál es la visión a nivel global de esta transición, y cómo se han ido desarrollando a lo mejor los mercados, o cómo se está viendo que podría ser esta integración, mirando desde distintos puntos de incentivo, digamos, regulatorio o económico. Gracias, Jimena, y a todos los participantes de este foro. En efecto, esta transición por medio del almacenamiento de energía ya lleva más de 12 años desde que comenzó con un núcleo en California, en los Estados Unidos, y eso ya se ha prácticamente desplazado en todo lo que es muchos estados de Estados Unidos, Nueva York, Massachusetts, Texas, ahora está en el sureste, y ha sido no por incentivos económicos, sino por la necesidad de la flexibilidad que necesitan estos sistemas para poder brindar los servicios de una forma costo eficiente, efectiva y técnicamente viable y sustentable. Unido a una matriz bastante compleja en California, que prácticamente era basada en gas, ahora una mezcla de eólico y solar. Ahora, si traspasamos esa experiencia de California a Chile o a otros países de América Latina, el almacenamiento de energía como tecnología no es algo nuevo, porque están los embalses hídricos o hidráulicos que existen en el Perú, en Venezuela, en Chile, en Brasil, pero viene esta ola de una nueva tecnología que te da entonces esa flexibilidad que los sistemas eléctricos, al estar siendo expuestos a la proliferación de recursos renovables no convencionales, forza a que ella empiece ahora a postularse a ser una herramienta más dentro de lo que nosotros como ingenieros tenemos para poder solventar esta solución, estas problemáticas. Comienza en el año 2007, inclusive en Chile, la implementación de la primera batería en América Latina para resguardar lo que es la reserva rodante y poder brindarle al mercado más energía de una planta generadora y que la batería dé el servicio de frecuencia primaria o de reserva rodante cuando se necesita desde el punto de vista de la exigencia del mercado o del sistema. Hoy en día ya el almacenamiento a nivel mundial, no estamos hablando solamente de Estados Unidos, sino Europa, Asia, Australia, es un hecho que ya está instalado, ya está funcionando, ya hay sistemas que han comprobado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, su bancabilidad, y esta es la tendencia que a medida que los países van implementando más recursos renovables, la regulación tiene que ir a la par de estos cambios tecnológicos para que entonces pueda unificarse lo que es la regulación en sí, cómo el mercado es remunerado por estos servicios y a la misma vez entonces hacer que el sistema en sí sea más sustentable y que se puedan lograr las metas de cada uno de estos gobiernos desde el punto de vista de cumplir, vamos a decir, los desafíos del Acuerdo de París desde el punto de vista de renovables. Muchas gracias, Ismario. Y ahora le quería preguntar a Jesús Tamayo, quien es el director de COES Perú, respecto de cómo han abordado estas modificaciones en el mercado peruano y cómo pretenden satisfacer los nuevos requerimientos de flexibilidad y si es que han levantado algún tipo de riesgos. Muy buenos días, Jimena. Muy buenos días a los panelistas y a todo el auditorio. Muchas gracias por estar aquí y nos comentar un poco la situación en Perú. Perú está un poco a la saga de todas estas innovaciones. Si bien las estamos estudiando, las estamos viendo, pero digamos la situación un poco, las decisiones, las decisiones políticas han hecho que se demoren las decisiones que debe emitir el sector normativo, que es en este caso el Museo de Minas. Solamente puedo decir que en los últimos cinco años tuvimos diez ministros de energía, ¿no? Estuvimos en los últimos tres años, me parece que han sido ocho ministros de energía. Entonces no hay forma de que haya una continuidad en las decisiones políticas, normativas y en el ministerio. Entonces hay algunos intentos, ¿no? Por ejemplo, usted está trabajando a nivel de lo que es todo lo que es renovable. Sí ha habido una normativa de ese año, del 2008, se permitió, hubo una ley que permitió incorporar las renovables a través de subastas y se ha logrado incorporar algunas subastas, se han hecho cuatro subastas, se tiene una importante cantidad de energía solar y eólica funcionando, pero no es importante aún en el mercado. Esto también, esta es una característica de las subastas, que tenían una prima, al haber, están hoy los precios en el mercado de spot bastante reducidos, las primas han incrementado y esta prima hoy significa que el usuario esté pagando un 4 o 5% más de su factura de luz por contar con algunos proyectos solares y eólicos, ¿no? En cuanto a lo que es almacenamiento, hay, digamos, bastantes iniciativas locales, la regulación aún no está muy definida, salvo el COES inició la posibilidad de poder usar, se puede usar únicamente la regulación de frecuencia primaria, hay un, hay una instalación muy importante que va a ser inaugurada en los próximos días por ENER, una planta de 14 megavatios, el regulador solo permitió que estas plantas puedan ser instaladas junto a los generadores, no en puntos diferentes de la red, lo cual está limitando un poco la expansión, porque no hay una regulación específica, ¿no? El almacenamiento en baterías, me refiero, evidentemente hay almacenamiento de energía hidráulica en las grandes, desde hace muchos años, en las grandes, algunas reservorias, en la cordillera de los Andes. Respecto al otro tema, creo que es bastante importante de las tecnologías disruptivas que es la generación distribuida, también estamos un poco, en donde tiene pues bastante importancia, creo, el uso de la financiera renovable y en un papel imponderante. Tampoco tenemos una normativa, hace dos años salió un proyecto de el decreto supremo, o de un reglamento, sin embargo, aún este reglamento, después de haber recibido los comentarios de los agentes, de la industria, de los usuarios, de las asociaciones de consumidores, no ha sido publicado, no ha sido aprobado, hay una serie de temas que se puede resolver. En el tema de la electromovilidad, de igual manera, en agosto de este año, el gobierno, la jurisdicción de la disciplina, publicó un reglamento, pero que contempla una implementación por etapas, ¿no? O sea, recién dentro de un año, da un plazo de un año, se da un plazo de un año a sí mismo, para establecer reglamentos adicionales. simplemente es como una presentación en escena, pero no hay todavía nada práctico de espejo. Y el otro tema fundamental que permite, pues, todo este tema de la generación, de utilizar la generación distribuida, de utilizar la electromovilidad, es la instalación de los medidores inteligentes, ¿no? Entonces, ahí también, si bien el año 2015, a través de un cierto legislativo, se aprobó la posibilidad de que las empresas distribuidoras pudieran instalar estos equipos como innovación tecnológica, que sean reconocidos los costos vía la regulación tarifaria, en el último proceso regulatorio del 2018-2019, las empresas presentaron importantes planes al regulador para poder utilizar o poder instalar estos sistemas en el mercado. Sin embargo, el regulador les aprobó solamente algunos proyectos pilotos, ¿no? Entonces, esto también, evidentemente, esa regulación es hasta el 2022, entonces, ya le está poniendo un límite a la expansión de la generación distribuida, porque si no tenemos ese elemento importante, tanto para la electromovilidad como para la generación distribuida, no vamos a poder avanzar. Bueno, creo que eso sería los comentarios que puedo hacer hasta el momento. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias además, porque ese otro punto importante a lo mejor de la flexibilidad y es la flexibilidad de la demanda, ¿no? Que hoy día tenemos que tener las dos caras, una flexibilidad desde la generación y también a lo mejor una respuesta de demanda o que la demanda sea también más flexible. respecto a eso en ser Rodrigo, ¿cómo crees tú que se debería desarrollar frente hoy día las modificaciones legales que está introduciendo el Ministerio de Energía respecto al segmento de distribución? ¿Qué señales crees tú se deberían dar para que la demanda, exista una flexibilidad real de la demanda, más allá de la implementación de un sistema de medición, monitoreo y control? Perfecto, gracias Jimena. Mira, efectivamente hay que trabajar en la rápida respuesta a la demanda, desconexión de carga y hay que hacer mejoras en la participación y incorporación de los clientes de manera activa en la operación en la medida que ellos quieren y que sus procesos los permitan. Déjame recordarte que acá en Chile mucho, o sea, bueno, tú lo sabes, por supuesto, pero para la audiencia la parte más importante de la demanda son empresas mineras que dependiendo del proceso que ellos estén no necesariamente tienen esa flexibilidad y a veces tienen, no es tan simple de tener algunos procesos y participar tan activamente, sin embargo, hay otras industrias en que sí efectivamente pueden tener una participación más activa, ¿ya? Pero, creo que en ese sentido hay que, no hay que tener apuro porque hay que poner algo en contexto, independiente o considerando igual esta gran cantidad de megawatts renovables que se va a instalar, que mencioné antes, y que va a incrementar hoy día el tema de flexibilidad, servicios complementarios, reserva primaria, es muy importante ponerlo en contexto acá en Chile porque cuando uno analiza la operación diaria o mensual, uno ve que por concepto reserva, servicios complementarios, hace algún tiempo eran dos millones de dólares al mes el costo de esta operación, lo que se transaba y ahora el 2020 vemos que subió a 11, 14 aproximadamente millones de dólares al mes, pero cuando uno lo pone en contexto global, te das cuenta que de 250 millones de dólares al mes promedio, más o menos, de lo que sale la operación, esto es a lo más un 5%, entonces esto claramente hoy día afecta sí, pero a empresas específicas que están participando de los servicios complementarios y por otra parte también hay que considerar que muchas de estas empresas 10 o 12 o 10 o 15 más o menos que entregan estos servicios nosotros acá en Chile como muy bien dijo Ismael y otros panelistas tenemos centrales de embalse entonces aquí hace falta analizar muy bien cuando hoy día los recursos que tenemos instalados ya empiezan a agotarse y es necesario empezar a instalar de manera económicamente eficiente otros recursos quizás de manera urgente más centrales de almacenamiento como podrían ser a lo mejor concentración solar hoy día y solo un proyecto de construcción ahí cerro dominador más centrales como el proyecto Valhalla baterías ya que hay ahí hay proyecciones importantes de las bajas de los costos actuales que es importante que esas bajas efectivamente se den etcétera porque da la sensación que en el corto plazo por lo menos quizás alrededor del 2030 los recursos que hay son suficientes y en ese aspecto y volviendo a tu pregunta si es así la demanda no va a tener necesariamente incentivo económico para participar tan activamente es importante que hay que considerar que muchas de estas empresas y probablemente las que más en volumen puedan participar son empresas que sus procesos productivos dependen mucho de la electricidad entonces de tener procesos a veces muy clave sin embargo evidentemente hay un pool de otro tipo de industria que esto no es tan así a lo mejor podrían cooperar activamente entonces en ese sentido hay que ver efectivamente cuáles son los costos de producción versus participar en reducir o desconectarse eventualmente del sistema entonces yo creo que hay tiempo y hay espacio para hacer una discusión regulatoria profunda que incorpore la demanda para que esto digamos tenga algún efecto práctico porque no es primera vez que la regulación se intenta incorporar la demanda con precios y la verdad hay algunos artículos que en el fondo quedaron no sé si todavía están en la ley y lo sacaron pero la demanda no tuvo en el pasado la participación que se quiso o que se esperaba pero sin duda sí es un elemento que hay que empezar a verlo con una mirada a futuro super muchas gracias igual yo creo que en el fondo 2030 uno dice claro son 10 años pero si vamos a diseñar un mercado a largo plazo de dar los incentivos correctos creo que estamos en el minuto a hacer las discusiones y aparte porque va a haber un periodo que efectivamente nos podremos equivocar tendremos que hacer algunas mejoras y Ismario tú delante comentaste que en algunos mercados había ya mucha integración en el fondo hablaste dos mercados en particular no recuerdo y hablaste de que la regulación se había adelantado y de la remuneración de los mercados si nos puedes contar un poco en esos mercados internacionales cómo se está remunerando si la flexibilidad pasa a ser parte de los servicios complementarios y es un requerimiento más bien de construcción y diseño de las instalaciones o se paga como un servicio parte de flexibilidad Gracias Jimena desde el punto de vista regulatorio en Estados Unidos cada entidad estatal está direccionada por una entidad federal que en Estados Unidos es el FERC relativamente hace unos dos años la ley 841 dicta de que el almacenamiento de energía tiene que ser evaluado en equidad de condiciones a otras soluciones como parte del plan de desarrollo de crecimiento de la red y anteriormente a eso como AES que es parte dueño de Fluence comienza a hacer sus desarrollos de la implementación de baterías de litio para dar regulación de frecuencia y esa remuneración es un mercado abierto es un mercado el mercado más grande del este de los Estados Unidos que era PJM hacía subastas un día anterior de estos servicios que es lo que se está vislumbrando que pudiese ser el modelo en Chile y claro hay otras otros sistemas que estaban dando esta misma este mismo servicio pero la batería lo puede dar mucho más rápido y más eficiente y de ahí se desarrolló una regulación que se llama la regulación de que entonces te da un valor agregado mayor una remuneración mayor por la rapidez y eficacia de que el sistema de almacenamiento por batería brinda ese servicio como dice y comentaba Rodrigo que en el ámbito chileno ya hay ya hay embalses importantes que dan que pueden dar una respuesta un poco más lenta quizás el otro el otro vamos a decir tema desde el punto de vista regulatorio es tener una flexibilidad de cómo se remuneran a los a los sistemas que son más actuales más tienen esa capacidad tecnológica de responder en milisegundos para mantener esa flexibilidad entonces desde el punto de vista regulatorio vemos a países como Colombia que están también liderando ese cambio esa transición hacia las renovables y viendo desde el punto de vista de los beneficios que trae el almacenamiento de energía hacia esos sistemas Rodrigo también comentó el punto de vista de que la reducción de los costos de los sistemas de almacenamiento viene constantemente reduciendo en los últimos 10 años esto ha bajado más de un 80% en los últimos dos años se sigue esa trayectoria de que los sistemas están vamos a decir la tecnología los módulos de batería basado en litio se siguen reduciendo esos costos y se hace más viable más bancable las soluciones de almacenamiento pero lo llamamos y mucha mucha gente en el mercado la llama la navaja suiza porque es un sistema que te puede dar múltiples servicios múltiples soluciones y yo en vez de solicitarle a mi cliente que flexibilice su demanda como bien lo dice Rodrigo hay sectores industriales que están muy arraigados en sus procesos y no tienen esa flexibilidad ahí el sistema tiene que ser flexible para poder brindarle esos servicios de una forma eficaz y una forma económica entonces hay esas dos partes la transición ha hecho que la mayoría de los gobiernos empezando nuevamente Estados Unidos México en el sector latinoamericano República Dominicana Puerto Rico Chile Perú todavía no empiece o ya tienen ese trabajo regulatorio y esperamos obtener por lo menos señales de humo y quizás humo blanco desde el punto de vista de los reguladores de la CNA del Ministerio de Energía este año de cuánto pagarían por capacidad para sistemas de almacenamiento y sistemas de fotovoltaicos o eólicos que tengan asociados una planta de almacenamiento en sus proyectos muchas gracias y Mario no sé Jesús si quieres comentar en el fondo un poco claro si bien es cierto dijiste que Perú está un poco más atrás imagino que igual han realizado estudios con respecto a qué nivel de penetración y a lo mejor exigencias modificaciones va a necesitar el mercado peruano para poder hacer exitosamente la transición energética bien cuando he comentado eso evidentemente es lo que está delante digamos del medidor ¿no? antes en la calle dentro detrás del medidor lo que está en las instalaciones privadas hay bastantes como eso no necesita regulación en realidad existe una serie de iniciativas muy interesantes aprovechando también algunas particularidades del mercado eléctrico peruano respecto a cómo se factura por ejemplo la potencia ¿no? entonces se utiliza mucho para pit shaving se está utilizando en iniciativas de este tipo por digamos al interior de las empresas la facturación de la potencia se hace en una hora que se llama la hora pico que es determinada administrativamente y entonces se hace en algún momento de esta hora donde haya ocurrido la mayor demanda durante un periodo de un mes entonces es una hora que hay que determinarla digamos se sabe después no antes entonces las empresas se cuidan de utilizar energía a esta hora porque le demandan potencia a esta hora porque van a tener una facturación muy alta estos mecanismos se están permitiendo a empresas grandes hacer ahorros importantes entonces creo que ahí en el sector privado hay un importante digamos una importante demanda para respecto a lo que es almacenamiento de energía ¿no? en las ventas el arbitraje no es tan interesante porque digamos comprar para vender porque hay algunos temas de comercialización pendientes ¿no? que no existen tampoco pero pero si esa operación de FIC creo que presenta unas grandes oportunidades para poder desarrollar estos proyectos y mientras las autoridades los centros regulatorios normativos pues establecen la normativa necesaria para permitir ingreso digamos ya a las redes interconectadas eso sería un comentario gracias Jimena si me haces también hacer un paréntesis aquí también para complementar lo que comenta Jesús nuestra experiencia ha sido de que cada país empieza a implementar las regulaciones según vamos a decir el paso de menos resistencia como un electrón y cuál es ese modo de implementar una nueva tecnología sino que en el caso de almacenamiento por medio de baterías siempre ha sido la regulación de frecuencia primaria ¿por qué? porque está el modelo ya existente de cómo se remunera cuáles son los cuáles el servicio que se necesita y hay una hay vamos a decir un bosquejo del modelo y lo único que habría que cambiar es la tecnología que en vez de que sea o una planta carbonera o una planta generadora gas etcétera ahora lo hace la batería y así ha sido como se estableció el mercado en Estados Unidos y como ha progresado en los diferentes países que ya se implementó la batería para regulación de frecuencia primaria ahora lo interesante es que como también comenta Jesús detrás del medidor hay muchas oportunidades en México en Perú en Chile no tanto en Colombia donde hay este pico de demanda donde es cobrado a una tasa mayor donde el almacenamiento detrás del medidor le brinda estos servicios y esta flexibilidad a poder utilizar la batería para reducir esos costos y esos son los dos ámbitos lo que estamos hablando hoy en la mañana en el panel anterior es todo al frente del medidor hay otro mundo detrás del medidor que el almacenamiento de energía también brinda estos servicios y que son muy viables y se remuneran muy bien en estos países de hecho estaba revisando los objetivos del panel y justamente nos toca hablar un poco de los desafíos de distribución de la electromovilidad de los sistemas de almacenamiento del desarrollo de generación distribuida de net billing y ahí de nuevo el almacenamiento ya sea porque el auto en sí es un sistema de batería también tiene un rol importante ¿cierto? nos enfrentamos además a sistemas por lo menos ahora con el coronavirus y bueno y antes ha existido mucha más necesidad de tener un suministro más confiable más seguro y por tanto a lo mejor los autos los sistemas de almacenamiento la generación distribuida en cierta forma nos puede entregar eso en el sistema de distribución ahí quería pasar la palabra a cualquiera de los tres que quiera comentar respecto de los desafíos que hoy día enfrentamos en el sistema de distribución ¿se levantan la mano? Ya Rodrigo Bueno acá en Chile claramente es súper claro el desafío en distribución y de hecho hoy día está en discusión hay una reforma a la distribución y también hay una está en discusión el ingreso del comercializador mediante esta ley de portabilidad eléctrica ahí respecto y es súper importante también entender y distinguir algunos aspectos que son claves tú mencionaste ahí seguridad y calidad de servicio y por otra parte se está discutiendo que no sean las licitaciones o complementarios a las licitaciones sean comercializadores tipo multicabria los que provean el servicio eléctrico o negocian el servicio eléctrico a los hogares o empezando quizás por pequeñas empresas la calidad de servicio siempre va a estar radicada en la empresa que se dedica a mantener las redes y eso no son los comercializadores sino que siempre van a ser las empresas distribuidoras participen o no del mercado de distribución entonces en ese sentido es muy importante la discusión que se está dando hoy de cómo se remunera esas empresas cuál es el esquema cuál es el estudio hoy día que se hace mediante benchmarking una empresa ideal contra la que yo compito y me comparo en el mercado y busco otras cuáles son los elementos más eficientes pero que sin embargo hoy día no tiene incentivos directos para mejorar la calidad de servicio y la calidad no es los resultados y no son mandatorios y básicamente la calidad de servicio hoy día lo más importante es que está al arbitrio o tiene que ver con la norma técnica y con cumplir ciertos estándares y multas pero no está explícito la obligación de hacer obras específicas refuerzos alimentadores de soterrar lo que sea entonces eso es importante porque hay esquemas bastante interesantes que han incluido las tarifas de incentivos que incluso si uno mejora por sobre los estándares requeridos se pueda remunerar y como efectivamente esto en otros países ha mejorado la calidad de servicio o sea es decir para ponerlo en términos muy pedestres que no solamente sea el garrote por atrás sino que también sea la zanahoria como incentivo a las empresas y lo otro ahí que es muy importante también mencionaste autos eléctricos baterías que hay baterías que son residenciales ya la empresa Tesla está comercializando baterías en Estados Unidos etcétera y ahí el comercializador puede un rol clave ahí es importante considerar que hoy día en términos de precios del costo de la electricidad es difícil que un comercializador a lo mejor pueda competir con una gran licitación donde se consiguen precios muy competitivos que por una situación coyuntural hoy día es tan alto pero si uno ve los precios de largo plazo 42 dólares etcétera o menos que se están ofertando es difícil pensar que varios comercializadores van a lograr esos precios pero si se hace finalmente el mercado realmente eficiente que es lo que está apostando el gobierno quizás podría llegar igual entonces los grandes beneficios para la población de incluir los comercializadores además de una cosa de modelo ideológico de dar la libertad al cliente elegir es justamente que estos comercializadores pueden ayudar a traer todas estas nuevas tecnologías hacia las empresas pequeñas incluso hacia los hogares baterías paneles solares en los techos hogar inteligente conectado a distintas opciones horarias con medio electrodoméstico etcétera y que se va a necesitar también medio hogar inteligente entonces yo creo que por ahí va la gran apuesta de lo que se está discutiendo hoy y ahí evidentemente tendríamos una participación más activa de la demanda desde ese punto de vista eso básicamente no sé si Jesús o Ismaio quieren decir algo nos quedan dos minutos y vamos a tener que despedirnos de este panel en efecto lo que Rodrigo dice es es claro desde el punto de vista del sistema de distribución lo único que quería agregar es en California ya hay varios proyectos pilotos donde hay empresas que están agregando esta potencia vamos a decir de automóviles de sistemas solares en residencia y están proveyendo entonces un pool de energía y de potencia a la como comercializador a la entidad de distribución entonces ya hay modelos existentes que se pueden y que se pueden comenzar a evaluar y implementarlo en la idiosincrasia de Chile Colombia etcétera la realidad es que para nuestra región convertirse en consumidores de automóviles eléctricos de la noche a la mañana no es real y hay que hacerlo paso a paso y utilizar esas energías para el beneficio del consumidor cuando él no está consumiendo energía y tiene energía sobresaliente poderla brindar al sistema y ser remunerado por él ¿puedo hacer un asunto? Sí, sí Jesús por favor antes que yo creo que ya nada más lo que tenemos que pensar que tenemos que utilizar todas estas tecnologías pues en forma conjunta aprovechando lo mejor de cada una ¿no? tenemos las baterías pues tienen cero emisiones pueden arrancar despachar inmediatamente en fin mientras que de repente las generaciones renovables solar eólica no son constantes necesitan un apoyo necesitan y el gas también tiene algunos problemas en fin pero la combinación la utilización de la mejor las mejores ventajas de cada una de estas tecnologías es creo que lo que nos va a permitir esta transición energética que todos estamos tratando de trabajar para dejar descarbonizar los sistemas y ir hacia las energías renovables también hay que hablar de digamos de eficiencia energética que es otro tema que ayudará eso sería todo escuchar muy bien Jimena muchísimas gracias por la dirección de este panel Rodrigo Ismario Jesús un gran saludo muchos años ha sido Jesús orador en nuestras conferencias así que tenemos una larga relación muchísimas gracias ha sido muy interesante el tema ha estado concatenado con lo que se habló en el primer panel y obviamente va a estar muy concatenado con lo que vamos a ver después de la sesión de networking donde vamos a analizar y discutir posiblemente el tema de comercialización desde distintos puntos de vista bueno bueno les agradezco les agradezco la participación ha sido un panel muy muy valioso y nos encontramos de nuevo a las doce y media gracias muchas gracias por la oportunidad y hasta luego muchas gracias y saludos saludos muy bien regresamos en 20 minutos por favor muchísimas gracias los invito a la sesión de networking pueden encontrar en Hopin la forma de poder conectarse con otros participantes en esta conferencia muchas gracias gracias